Che, escucha, hoy me mandaron un video que la brujita Verón cayó con el rosa melano también. ¿Lo vieron o no? ¿Eh? ¿Lo vieron? Dígame que lo vieron, por favor. ¿Lo vieron? ¿Sí? No, 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 no. A ver, qué risa. Bueno, dije, bueno, no fui el único, che. ¿Viste? ¿Viste qué jodido hacer vivo, eh? Y estar ahí atento a la jugada, mirá. Pará, 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 pará. No tengo el video, buenísimo. Saludos a rosa melano. Rosa, beso grande. Pero pará, aparte, beso, tipo, beso grande, todo tiroloco, ¿viste? No, 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 no se la, no se la esperó. Yo, yo, por lo menos que te mando un saludo, mando un saludo a rosa, que, que es mi prima. Y quedó ahí, ¿entendés? Pero esto es muy gracioso, ¿viste? Saludos a rosa melano, rosa, beso grande. No, yo dije que quería que haga risa, que je, uy. Eh, son malos ustedes, loco. Eh? Son malos. Eh, no, 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 esto yo, dije, digo, que, digo, que gran. Que risa. Por lo menos no fui el único que caí, pa. ¿Viste?